Cosas que no sabías acerca del mal de ojo. Yo soy Samak y me encantará explicarte de qué se trata el mal de ojo y darte algunos remedios. Los pensamientos negativos pueden tener efecto nocivo para algunas personas. Se pueden transmitir mediante la mirada, también el aliento o el toque de las manos, incluso el roce del cuerpo. Pero no solo a nivel físico, también en el astral. Teniendo la intención, se manda a través de la voluntad y con esta energía se puede sanar o maldecir. Cuando la energía depositada en la persona es muy negativa y genera consecuencias obvias o visibles, se llama mal de ojo. ¿Sabías que el mal de ojo también es llamado maloquia? Bueno, ciertas personas y animales son autores de la habilidad de conjurar el vistazo de la malicia a otro. Este mal de ojo consiste en energía negativa que tiene un efecto nocivo en las personas. Pero ¿sabías que también en animales e incluso objetos? ¿Sabías que la maloquia es aceptada y temida por todos los pueblos primitivos? ¿Sabías que mucha gente manda el mal de ojo? Incluso inconscientemente. No es consciente de haberlo hecho. No piensan en hacer daño en específico. Por ejemplo, incluso hay padres que mandan esta energía a sus hijos o seres queridos sin saberlo. También ese ejercito por la pareja, como mencioné, un padre o una madre puede suceder cuando sobreprotegen a sus hijos o a la otra persona y sienten que los poseen y son celosos de ellos. ¿Sabías que incluso otras personas pueden causar el mal cuando tienen envidia, celos o posesividad? El acto se consuma con una mirada de malicia a una persona vulnerable por sus posesiones, felicidad o buena fortuna. Incluso se considera que la mirada manda rayos de maldad. ¿Sabías que hay hombres que han secado árboles e incluso matado animales pequeños con una mirada? ¿Descomponen los aparatos? ¿Sabías también que los síntomas de maloquia son similares a cualquier enfermedad física? Por ejemplo, puedes sufrir dolores de cabeza, los ojos lloran, los ojos se sienten cansados, falta de energía, hay debilidad, cansancio. Además, comienza una racha de mala suerte e inconformidades en la vida en general. Pero no te preocupes, existen tratamientos que se pueden hacer para un mal de ojo menor, para personas vulnerables, ya que se encuentran sujetas a envidias o celos personales o por negocios. El primer punto para sanar todo esto es que debes estar bien atento, porque a veces sientes una tensión muscular especialmente en la parte de arriba de los hombros, atrás del cuello. Cuando tú tienes energía negativa acumulada ahí, esto hace que estés más abierto a los efectos de la maloquia o mal de ojo, como lo hemos llamado. La tensión de malas vibras aquí se acumula y a la vez que vas a sentir dolor, bajas la guardia y protección. Estas a expensas de adversidades energéticas del entorno. Por lo que yo te recomiendo que utilices algún aceite esencial para eliminar estas energías de esta parte de tu cuerpo. Te recomiendo muchísimo el hinojo o la albahaca para retirar esta energía. Toma un poquito de este aceite esencial en tus manos, cállate las manos, huélelas y luego sacude la parte de atrás de tu cabeza de hombros, espalda alta, cuello y nuca. Otro remedio similar es sumergir la planta de albahaca en alcohol etílico y untártela. Puedes llevar a cabo esto varias veces durante el día para aliviar la tensión, quitar y proteger de malas vibras. Esto es muy efectivo para un día de estrés y tensión. A continuación te voy a dar tres remedios para quitarte el mal de ojo. Ya te di uno de ellos que sería el cuarto. El primer remedio es utilizar huevos, alcohol y albahaca. Es decir, puedes ocupar un huevo o dos, dependiendo. Si es para una persona menor vas a utilizar un huevo, si no vas a utilizar dos. En un recipiente vas a colocar alcohol y de preferencia puedes utilizar albahaca, la planta de albahaca fresca o incluso una gota de aceite esencial de albahaca. Vas a tomar el huevo con tus manos o los huevos. El huevo es una energía viva animal. Va a ayudarte a recoger estos males. Incluso cuando tú puedes leer el huevo vas a ver alguna figura por ahí como de un ojo. Esto quiere decir que has retirado el mal de ojo de tu sistema. De preferencia no hay que ver el huevo a menos que se tengan técnicas para su interpretación. Vas a colocar el huevo encima del plato con tu mano y vas a echarle un poco de alcohol y vas a rodearlo de la albahaca. Vas a hacerte cruces por todo tu cuerpo. Vas a pasarte ese huevo por todo el cuerpo y vas rezando. Que esta energía animal recoja todo lo que no me pertenece. Que se retire el mal de ojo. Que esta energía animal recoja todo lo que no me pertenece. Incluso puedes rezar a quien tú creas. Una vez que has pasado el huevo por todo tu cuerpo y has recogido el daño, entiéndase, por todo tu cuerpo, es necesario que te deshagas de él. De preferencia vas a abrirlo. Si puedes interpretarlo, adelante. Si no, lo arrojas directamente a la taza del baño y le vas a bajar sin mirar. Si sabes interpretarlo, puedes arrojar este huevo en un vasito con agua y después llevar a cabo la interpretación. Para posteriormente tirarlo en la taza del baño y llevar a cabo el mismo procedimiento. El segundo remedio es una limpia energética bien hecha. Este tipo de limpias energéticas funcionan muy bien para quitar el mal de ojo. Puedes hacerlo, por ejemplo, con un ramo de limpia. Puedes hacerlo con los elementos. Puedes hacerlo con incienso, con agua, incluso un círculo de alcohol. Yo el que más utilizo es barrer el aura con la escoba. Con la escoba empiezas a barrer de arriba hacia tus brazos, los brazos extendidos. Vas barriendo todo tu cuerpo y vas pidiendo que se vaya todo el daño, que se vaya todo el mal. Al terminar sacudes tu escoba mágica tres veces. Recuerda que esta escoba también la puedes adquirir con nosotros. El tercer remedio son amuletos de protección. Estos son excelentes para evitar este tipo de daño. Van a protegerte de cualquier vulnerabilidad y van a mantener tu aura bien sellada. Bien, espero que te haya servido esta información. Vuelvete un experto en quitar este y otros tipos de daños en el curso ABC de la energía y la brujería, completamente en línea. Si te gustó, dale like y comparte. Sígueme en todas mis redes, estoy como Samac. Puedes encontrar toda esta información en mi libro, Tratado de Energías y Defensa Psíquica, Tomo 1. Este libro está disponible en Amazon y en mi tienda de Alchemist. ¡Bendiciones!